Mueve tu cuerpo como si, tuvieras hormigas sobre las piernas, tuvieras hormigas sobre las piernas, para, spray anti hormigas Mueve tu cuerpo como si, llevaras abejas detrás de ti, llevaras abejas detrás de ti, para, spray anti abejas Mueve tu cuerpo como si, cargaras un oso como un casco, cargaras un oso como un casco, para, spray anti osos Boing, 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 hasta el fin, gula, 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 se te cae la baba Salta tan alto como si, te dieran un golpe en el trasero, te dieran un golpe en el trasero, para Baila así, baila así, baila así, baila de día y de noche, no dejes de bailar, para Baila como quieras, baila como quieras, baila así, empezamos otra vez Mueve tu cuerpo como si, tuvieras hormigas sobre las piernas, mueve tu cuerpo como si, llevaras abejas detrás de ti Mueve tu cuerpo como si, cargaras un oso como un casco, salta tan alto como si, te dieran un golpe en el trasero Boing, 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 hasta el fin, baila, 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 pero nunca pares Eh, he dicho sin parar Baila, 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 bail